Hola, buenas, buenas noches, este lunes, maravilloso, quince de febrero, después del día del amor y la amistad, más espantoso que hemos vivido en la historia de la humanidad. ¿Cómo están, Boris Claudia de Icaza? ¡Qué gusto! ¡Hello, everybody! Oye, es como, ¿te acuerdas que Mauricio Herrera cuando regresaba a una obra de teatro, normalmente decía, porque el público lo pidió? Entonces, Mauricio Herrera decía, porque yo me lo pedí, ya volví. Porque yo me lo pedí, estoy en historia, en historia. Muy bien, muy bien. Mi Claudia. Haciendo un esfuerzo sobrenatural, Boris, porque he sabido de todo el mundo que tú no nos soportabas. Sí, la verdad es que el masoquismo es lo mío. Entonces, estar aquí con ustedes esta mañana, pues, es una cosa masoquista, ¿no? Haces muy bien. Ya sabes cómo la gente le da por decir incoherencias, no entiendo. Oye, qué tal de cosas incoherentes dicen. Entonces, también decían en el chat de la semana pasada que yo estaba malhumorada y de malas con Claudia. Y entonces, ya después llegaron otros, llegaron también otros mensajes de que yo estaba malhumorada. Así que el día de hoy no me importa de lo que hablemos, me voy a reír. Sí, por cierto. Dijeron que tú se te notaba cuando empezabas a desesperarte con mis comentarios. Sí, pero ya no, porque ahora me voy a reír de todo. Ya tomó posición orina. Así voy a decir, ah, 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 ah. Así toma. Oye, sí, no es mínimo, disimula, carajo. Sí, ya, perdón, perdón. Y entonces. Acuérdate, acuérdate, mi Claudia. Déjate ahí. Mi Claudia, que nosotras las Acuario tenemos otro estilo, otro sentido del humor diferente al del lupis. No, completamente. Perdónen el grito, les voy a explicar por qué mi grito con Cooper, que está aquí abajito. A Cooper le acaban de hacer la esterilización, porque a mí me recomendaron veterinarios y gente que rescata. Tuvimos aquí a Rebeca la semana pasada, que es una cuestión, pues, para el control de tantas mascotas, para prevenir cáncer y demás. El caso es que Cooper, o le pone, para que no se toque los puntos, o le pongo estos conos que parecen de tortura medieval, y que son una tristeza terrible, o lo tengo pegadito a mí, y ya, a ver, déjate ahí, déjate ahí, Cooper, déjate ahí. Por eso le grité ahorita, así que me van a perdonar si escucharon los gritos hacia Cooper. No, 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 eso ya es una constante, Lupita, tranquila, tranquila, no problema, no problema. Bueno, entonces vamos a empezar, a ver. Y entonces la semana pasada comentamos aquí sobre la entrevista de Gustavo Adolfo Infante, con el abogado, doctor en Derecho de Laura Zapata. Y entonces Claudia dijo, oye, pues yo leí que se peleó todo el mundo, y que Gustavo muy mal, y yo, yo, ocurrió seme abrir mi boca, que, absurdo. Yo dije, no, oye, no, pues yo creo que el abogado fue el que estuvo muy altanero, se puso a litigar ahí como si estuviera en un juzgado, que estuviera en audiencia, no les quiero decir. Me da muchísimo gusto saber que yo puedo ser capaz de unificar a todo el público de este programa, en contra mía no importa, pero unidos. Unidos, y eso me da muchísimo gusto. Fíjense, de todos los mensajes que llegaron, llegó uno a mi favor. Uno, les voy a decir, es de Gema del Río, te quiero. Dice, estoy de acuerdo contigo, Lupita. La verdad, la forma de entrevistar del señor Infante no es de mi agrado, y no soy su fan, pero las preguntas que le hacía Infante al abogado eran las preguntas que hubiera hecho cualquier otro periodista, mal hechas y gustas. Qué bueno que está defendiendo a Gustavo. Ya lo embarró. Pero le preguntó lo que se comenta, y vaya ya, el abogado fue el primero en contestar con un para que me entienda. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho siempre del a ver, para que me entiendas? Lo que quiere decir es el tono. Y como Infante tiene la mecha muy corta, pues se juntaron el hambre con las ganas de comer, para que terminara hasta en catástrofe, porque ninguno de los que estábamos oyendo tenemos por qué saber que si te quitan los sellos, de todas formas la investigación sigue, en fin, es la única persona, la ley porque es la única persona que me, que me defiende. Que estuvo dejó yo, por favor. Sí, todos los demás, pero entonces, espérate, luego, me encanta porque luego, o sea, fueron otros tres, pero aquí, aquí, por ejemplo, me parece de una coherencia absoluta y ustedes me lo van a decir. Entonces, ¿qué fue lo que le criticaban a Gustavo, Claudio y a Boris? Que había sido un grosero, ¿no? Yo no vi la entrevista, pero leí los comentarios en redes sociales, y sobre todo a Claudia de Casa, que como la canción de Es un gran esio, ya sabes, yo se la dedicaría al presidente, Pamlo, pero en este caso creo que Claudia le estaba diciendo cosas a Gustavo, ¿no? Más o menos. No la vi, yo no vi, no puedo terminar de la entrevista. En un alarde de coherencia, algunos de los que nos dejaron mensajes, te repito, me parece de una coherencia, criticaban que Gustavo había sido muy grosero y altanero con el abogado. Y la verdad es que sí, a lo mejor sí, Gustavo fue muy grosero. Entonces, como Gustavo había sido muy grosero, Cari Gelo dice, qué pendeja la tal Lupe. O sea, tú. Si el grosero era Gustavo, no yo. Y entonces dice, Claudia, no confíes en el buen criterio de tu amiga. Es una pendeja. Mira el video de la entrevista y no confíes. Oye, y allá otro maravilloso que dice, ya Lupe, sí que destorpen tus apreciaciones. El abogado fue educado. Pero, pero tú no, Marcelia Frisancho. Ni las otras que te ofendieron a ti. Esa tampoco. O sea, el abogado sí fue muy educado, estoy de acuerdo, pero ustedes no. Es como si estuviera aquí en mi letrerita. Pero bueno, así fue. Y entonces, Claudia, pues yo dije, no, pues creo yo estoy mal, ¿no? Porque pues todo el país está bien. Y Claudia, tuviste finalmente la entrevista. Así es, Lupe. Acuérdense que yo dije, bueno, el estilo de Gustavo Adolfo nunca me ha gustado, pero ahora sí que por Lupe lo voy a ver como de tarea, a ver qué pasó, porque Lupe tiene una opinión que pues estaba muy encontrada de acuerdo a los comentarios, como dice Boris, que se empezaron a ver de esta entrevista de Gustavo Adolfo. El estilo de Gustavo Adolfo Infante cada día va siendo más y más y más patético y delesnable. Yo no tengo nada de amistad con el abogado, pero yo les voy a decir como público. Como público, yo lo que quería saber es por qué si Laura había logrado cerrar el lugar por las negligencias o supuestas negligencias que se habían cometido en contra de su abuela, ahora habían quitado los serios. A mí sí me interesa. El hablar o la forma de hablar de un abogado no va a cambiar y les voy a decir por qué. Porque el abogado tiene un lenguaje que no lo puede cambiar a menos, a menos que yo he visto algunos abogaditos que ya se prestan al chismorreo y al cotorreo. El abogado de Laura no. Él iba con el objetivo muy claro. Aclarar a la gente que seguía el proceso de los sellos se quitan, pero se sigue el proceso porque está metido el DIF, porque está metido una serie de instancias que no se pueden perder en todo este tipo de chismes. Para saber quién cometió la negligencia, Lupis, en este programa creo que hemos insistido, insistido, que hay tres partes. ¿Ok? Yo estaba interesada como público en saber lo de los sellos. ¿Ok? Al principio Gustavo, muy educado. Sí, buenas tardes, cómo están, no sé qué. Pero cuando a Gustavo no le abren la puerta del chismorreo, se emputa. ¿Ok? Y fue lo que pasó con Gustavo. Y el que se enoja, pierde. Y si ustedes analizan otra vez la entrevista con Gustavo Adolfo Infante y el abogado, el abogado se mantuvo en su lenguaje y en su objetivo. Y la gente que estábamos interesados en hacia dónde iba la demanda, contra quien resulte responsable, que también hay que escuchar, contra quien resulte responsable. Aquí hablamos de tres personas que pudieron haber cometido negligencia. Qué interesante. Pero a Gustavo no le interesaba eso. ¿Qué quería Gustavo? ¿Qué quería? Gustavo lo que quería era vender chisme. A ver, a él le caga la madre, la neta, Laura Zapata, porque no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. ¿Ok? ¿En qué te bajas? No, no es cierto. No, bueno, todo lo que ha dicho. Es bruto, es bruto. Cuando Gustavo empieza a burlarse con un abogado serio. Ay, es que come fritangas y entonces pide paella y entonces pide el hot cakes y entonces pide no sé qué, no sé cuánto. A ver, cuate, no eso es lo que a mí me importa que traje la actriz en compañía de la abuela. Punto número uno. ¿Sabes por qué no me importa? Porque la actriz, como tiene que estar con la abuela, tiene que comer. Y si es de buen diente o le gusta comer bien, a Gustavo qué chingados le importa si no le están pasando la cuenta a él. La cuenta viene de ciento y tantos mil pesos, señores, que se están pagando el segundo emputamiento de Gustavo. ¿Quiénes pagan? ¿Quién está pagando? Y comete el error de decir los abogados, talía, Laura. Y el abogado obviamente, oiga, no, pero los abogados, ¿por qué? Sí, por qué, ¿no? Se supone que pues es la abuelita de la Sodi y de Zapata. Y el señor Gustavo Adolfo Infante, a huevo, quería que el abogado le entregara el chisme de él. ¿Y en qué porcentaje? Le pregunta. Le dice el abogado, no sé, las que están pagando son, talía, primer lugar, ojo, debe mencionar, segundo lugar, Laura Zapata. Cuando Gustavo dice, ¿en qué porcentaje? A él que le importa. Claro, ¿qué te importa? ¿Qué chingados le importa, Gustavo? ¿Quién está pagando el mayor porcentaje? Se podría entender que Talía, porque tiene más largo, punto. Pero es igual de nieta que Laura Zapata y que las otras que no han salido al escenario, que también son las hermanas de Talía y que no han estado en el escenario. Y lo que a mí me consta es que Laura Zapata, como quieran, que utilice a la abuela sus cumpleaños, los pasteles, lo que quieran, pero la que ha estado con la abuela. Y de cosas que hemos sabido de salud de la abuela de hace muchísimo tiempo y que le han pasado que las afronte Laura, es Laura. Entonces, el porcentaje, señor Gustavo Adolfo Infante, a mí como público, ni siquiera como periodista me importa, porque el porcentaje no lo está pagando. O sea, la nota de Gustavo era, ¿en qué porcentaje? Y cuando el abogado dice, es que no sé en qué porcentaje, Gustavo Adolfo Infante agrede al abogado y en tono burlón y grosero y despotado, se voltea y le dice, entonces usted no sabe nada. ¿Ah, sí? Ah, sí. Oye, entonces, la verdad, sí, perdón, claro que te interrumpa, entonces creo que sí fue poco observadora, la verdad. A ver, yo esa entrevista la vi en original cuando estaba yo comiendo. O sea, pues yo percibí otra cosa, pero tienes razón. Así como tú la analizaste, tienes razón. Ya viéndolo visto, ya viéndolo de otro punto de vista, sí, sí, tienes razón. Sigue, sigue. Y no, y ojo, yo no estoy defendiendo a Laura. A mí me parece que el estilo de un periodista, cuando estamos hablando, Lupita, y lo hemos insistido en nuestro programa, que se trata de un adulto mayor que fue descuidado, ese es el punto, ese es el tema, y eso es lo relevante. Para mí no es relevante que Gustavo le saque al abogado en qué porcentaje. Claro, eso es, o sea, es ruin. Ahora, te voy a decir una cosa. Nosotros que hemos hecho muchas entrevistas a lo largo de los años, hay una cosa que no se necesita ser periodista ni reportero para darte cuenta que si tú invitas a alguien a tu casa no lo puedes agredir. O sea, no puede ser, y yo no vi esta entrevista, no la vi, pero sí he visto otras, y no puede ser que como no te dan lo que tú quieres, agredas. No puedes invitar a nadie a tu programa, ni hacer una entrevista para agredirlo. A tu casa no invitas a alguien para agredir porque sabes qué va a pasar. Nadie va a volver a querer ir a tu casa. Ese es un asunto. Exacto. Pero ese es de plastilina uno, o sea, no agredes a un entrevistado. A mí me pasó una vez con alguien que yo estaba entrevistando, que me le hice, alcancé a tener una hora, fíjate, de entrevista, y le hice una pregunta y me contestó. Uy, no sabría qué contestarte. Segunda pregunta me dijo, ay, no sabría qué contestarte. A la tercera que me dijo lo mismo, yo lo único que dije es, te agradezco mucho tu tiempo, y me levanté y me fui. Pero no le iba a decir, ay, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo? Te levantas y te vas porque no quiero perder mi tiempo con alguien que no quiere decirme nada de su vida o de su carrera. Entonces, tú no invitas a alguien a tu casa para golpearlo. Pues no. Creo. Exacto. Entonces, la actitud grosera de Gustavo Adolfo Infante con un invitado, que él en el anfitrión, como lo está diciendo Boris, que yo sí lo entiendo así, ya para cerrar agarró y dijo, hasta nunca, o sea, hasta nunca, le dice a un abogado, hasta nunca, que no lo quiero ver en mi programa, porque a ese nivel llega la soberbia de Gustavo Adolfo Infante cuando la gente no le da la carnita que él considera que debe de obtener en una entrevista. Y yo lo único que digo es que una persona inteligente que trata de entender cuál es el objetivo de lo que quiere dar a su público, si Gustavo Adolfo Infante quería llevar a ese nivel entrevista de lo que come Laura, en qué porcentaje no hubiera entrevistado al abogado. Se equivocó de persona. Puede ser que no seas ese nivel de inteligencia que la gente cree y en ese caso se puede mostrar, pero lo que no puedes dejar de ser es una persona educada. Es decir, el abogado te da su tiempo, se conecta a través del internet, el link que le mandas por Zoom, FaceTime o lo que tú quieras. No le puedes ir hasta nunca. El tipo te dio tiempo, entonces por lo menos tienes que ser agradecido. Cuando tú ves esas actitudes así, si tú no eres un tipo agradecido, mira todo lo que hay alrededor de ti, porque lo principal en esta vida es ser un tipo agradecido. Hay dos cosas que te enseñan desde plastilina uno a decir gracias por favor. Eso es lo más importante. Y si tú no tienes la capacidad porque estás enojado de decir gracias señor licenciado, gracias licenciado, gracias como quieras por su tiempo, entonces estamos muy mal. Ese es el nivel que estamos viviendo en México. No contestas, no contestas lo que quieren o no le, no estás de acuerdo con otras personas, entonces tú estás mal y te agredo. No, eso no está bien. Es lo que estamos viviendo en todos los ámbitos, en la política sobre todo. Pero si un periodista que tiene un programa o dos o tres o los que sea, contesta de esa manera, cuando eres un centro de atención de mucha gente, entonces le estás diciendo a la gente que es válido no ser agradecido. Es una responsabilidad estar también haciendo eso. A ver, Luis, porque yo como público, al ver la entrevista estaba esperando que la gente no estuvo de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante. Y en en los videos, en su video, la manita para abajo es de una cantidad exorbitante. ¿Qué quiere decir, señor Gustavo Adolfo? Usted se equivocó de entrevista. Usted se equivocó de la carnita que quería dar. Ojo al público que le dio algo que a la gente no le interesaba. Es todo. La verdad es que tienes toda la razón. Yo iba a ver de nuevo la entrevista, pero dije, ay, tampoco es para tanto. ¿Qué huevo? No es para tanto. Oye, Luis, no, no es para tanto. No es para tanto. Pero la verdad es que sí reconozco, a ver, sí reconozco, por supuesto, me da gusto que estén unificados el criterio de todo el público. Pero tienes toda la razón. A ver, si de 199 te están diciendo que la entrevista fue grosera, estuvo mal, lo reconozco. Entonces, yo tuve una mala percepción. Seguramente ese día estaba yo comiendo mi platillo favorito y me pareció todo bonito. Y entonces, pues, les ofrezco una disculpa. No puse bien la atención, pero reconozco. Eso no significa que te anden pendejeando, Luis. Sí, eso tampoco. Tampoco, porque, pues, uno no, tampoco está aquí así. No. Oye, y hablando de Gustavo. Oye, Lupi, si me da más un detallito. Dime, dime. Por favor. Cuando tú comentas que parecía que el abogado estaba dando una clase de de derecho o no sé qué. Cuando hay juicios y cuando hay procesos así que, pues, que preguntabas a a Rebeca y a mí si habíamos llevado un juicio así. Me acuerdo mucho cuando me 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 demandó Luis Miguel y entonces estábamos hablando de la libertad de expresión. Ojo, cuando tú tienes unos abogados que te defienden con un objetivo y cuando tú estás en el ajo, hasta yo que no me sé los artículos de la Constitución, repetía como pinche loro el sexto y séptimo artículo de la Constitución, libertad de expresión, hasta el cansancio para que la gente cuando menos piense que hay artículos que hablan de eso y que te protegen. Eso es el caso. Ok. Muy bien. Oye, y te decía que hablando de Gustavo, en Imagen TV, se despidió finalmente Nacho Lozano para irse a Telemundo, que algunas personas a mí que han trabajado en Telemundo me dijeron que se va a encontrar con cierta censura. Muchas de las personas que nos siguen aquí, que son de los Estados Unidos, dicen que en Estados Unidos no hay censura. Yo creo que sí la hay. A diferencia de México, se pueden hacer en México ciertas bromas y ciertas que allá no se puede. Pero bueno, pues le va a ir muy bien seguramente porque es muy simpático, pero el día de hoy empezaron Irá Murtado y Pamela Cerdeira con Manolo, la segunda temporada, como ellos llamaron, de Pisa y Corre, un programa de política. Yo la verdad les deseo lo mejor, pero sí tienen un reto porque Nacho Lozano ya tenía su público bien armado, pero yo los vi bien hoy. ¿Cómo los vieron? ¿Ustedes lo vieron? No, gracias. Yo sí lo vi. Yo no lo vi, yo no lo vi. ¿Por? La neta, porque oigo a Ciro Gómez Leiva. Yo veo el noticiero de Ciro Gómez Leiva en la mañana. Es mi fuente de información. Sí, ese es así. Me acabo de aventar todo el noticiero, sus enlaces fallidos porque no hay luz en el norte del país. O sea, todo eso lo vi. Es la razón por la que yo no veo ni imagen ni televisión de nada, es porque yo veo las noticias con Ciro Gómez Leiva. Perfecto. Yo sí lo vi. Coincido contigo, Lupis. Es un reto muy grande que tienen, porque si bien Pamela estaba muy bien con su sección en el programa de Sale el Sol, lo que había logrado Nacho Lozano está difícil de llenar. Está difícil de llenar porque aquí, obvio, se están repartiendo cierta responsabilidad, ¿no? No recae completamente en Pamela, como en su sección, que es Pamela su sección. Entonces, tú pones toda la atención y se acaba de llevar unas pamparrias maravillosas. Con la carta del presidente, buenísimo. Ajá. Maravillosa. Muy buena. Maravillosa, qué bárbaro. Pero aquí, repartido, yo le veo un gran reto. Igual y lo pueden superar, pero yo sí estaba muy acostumbrada. A veces me encabronaba él por cosas que decía, pero me gustaba Nacho. Y sí lo voy a extrañar, aunque la Cerdeira me gusta mucho. Vamos a ver. Está Pamela Cerdeira y está Iramurtado. Iramurtado es de noticieros, de imagen, y lo llamaron. Ya lo habían metido en Sal el Sol. Y yo, la verdad, mira, no me cae mal, me cae muy bien, me cae muy bien. Pero su naturaleza no es de hacer chistes. O sea, no es bromista. Es como un poco más serio. Entonces, si lo ponen a hacer, o sea, si lo ponen a hacer algo un poco más chistosón, a mí me pareció, te juro, Johnny Petardo. ¿Se acuerdan de ese personaje? Ay, cómo no. Y luego, cuando lo vi, dije yo, se parece a Johnny Petardo. Y le ponen saco de cuadritos. Dije, no, ya, por favor, estoy ya. Es ridículo. Pero bueno, yo espero que les vaya muy bien. Y no me disgustó, la verdad, no me disgustó nada su noticiero. Oye, y hablando de todas estas cosas que salen, Boris, y que se rumoran y que se dicen, cuéntanos esto, hombre, desde que tú y Marta Figueroa, ¿qué? Oye, yo cuando vi que dijeron, oye, pues, dije, ay, mira, qué sorpresa nos tiene Aurora, a ver. Pero además yo porque le dijeron con mucha seguridad. Con unos huevotes, dilo, Lupis, dilo así. Así, con unos huevos, pues, claro, pero cada vez. O sea, no puedes afirmar algo de esa magnitud, o sea, que vamos a regresar aventaneando, yo, o sea, por el amor de Dios. ¿Qué tanto te cuesta levantar el teléfono y decir, Aurora, oye, buenas tardes. Ay, se me cayó el micrófono. Buenas tardes, o furonita o furonita de tal. ¿Es cierto que vas a regresar? No. Ah, ok, gracias, bye. Punto. O sea, estoy preparando mi tercera temporada de confesiones, no manches. Pero es así, con unos huevotes. Huevotes de afirmar cosas. ¿Cuál es mentira? Claro que es mentira, por supuesto que es una mentira, pero bueno, déjalo. Oye, Boris, entonces aclara una cosa, porque ya sabes que la gente le encanta también los amores. Oye, yo como, yo como los memes de Claudia Sheinbaum. ¿Hora qué? Sí, así, como el otro. ¿Hora qué? ¿Hora qué? ¿Cuál línea del metro? ¿Hora qué? Oye, no, a ver, aquí dijeron en el chat y llegaron mensajes de que les habían pagado a todos los colaboradores de Ventaneando para ir a ese aniversario. Les pagaron. 50 morracos. Oye, ¿les pagaron? Pues a mí no nada. No me digas que les pagaron, porque entonces voy a hablar de ella y decirle de cuenta para que me depositen. A mí no. Pues no está aclarado, ¿no? A mí no. No inventen esas cosas. O sea, cuando yo les dije que a mí me habló Pati Chapoy para invitarme y yo dije, déjamelo pienso, no por el hecho de Ventaneando en sí, sino por el COVID. A mí sí soy una persona muy asustadiza del COVID y como ahí todo el mundo anda, eso sí lo voy a decir. En televisión azteca me extraña, cañón. Bueno, pues si el patrón no lo usa, menos los empleados. Andan sin cubrebocas. Cuando ha habido una cantidad de enfermos ahí y de funciones también, como en todas empresas de este país, ¿no? Entonces, a mí me asustaba mucho el COVID. A mí me habló Pati después, bueno, ya luego Rosario, y sí. Pero de que me pagaron, de haber sabido, hubiera cobrado. Oye, oye, oigan, yo quiero opinar después de ese chisme que estaba yo segurísima que no. Este, y como dice el amor, y sí, tienes que, yo la verdad, yo estaba segura, entonces ni hablarle a Boris para ver si. Bueno, porque tú me conoces muy bien. Sí, porque además les voy a decir algo, que es, hay que guiarse por el sentido común. Eso es correcto. Ventaneando, sí es un programa importante para todos los que colaboraron en algún momento. Tuvieron su tiempo, estuvo bien que se reunieran, pero ojo, y sobre todo la Boris, y no le estoy dando coba porque ustedes saben que no va por ahí, pero es la realidad. ¿Cómo Boris va a regresar a usar alguna de las sillas que, oye, alguno que levantaran por ahí, cuando Boris tiene su propia silla? Y Boris entonces sacrificaría la silla que tiene en el programa que acaba de mencionar para ir a una tercera silla a ver a qué hora se levanta alguien y levanta sus nalgas de ahí y se va a sentar. No sé. Yo, mi sentido común decía, no. Ay, es obvio, no, no. Pero cuando sales y tienes éxito y estás en un lugar y tienes tu propio, tu propio reinado, lo digo yo, pues cómo chingados vas a ir a pedir una pinchecilla de una nalga que se va a levantar, que ni qué chingados. Fíjate, por dar un chisme que no es cierto, por dar una información totalmente absurda, te estás jodiendo la vida de dos chavas que están ahí sentados porque, o sea, el hecho de que digan que nos llaman a Marta o a mí y que estamos levantando la mano y tal, entonces estás, te estás viendo en contra de Mónica Castañeda y de Linet Puente en automático. O sea. Claro, que además trabaja muchísimo y demás, la verdad. Hay que echar cabeza a lo que dices primero antes porque estás afectando la vida de estas dos chavas, o sea, no manches. Completamente de acuerdo. Viene la cantidad de comentarios. Sí, creo que Bisoño, porque me mandaron decir lo que Bisoño había dicho en el programa es que él y yo platicamos como si nunca hubiera pasado el tiempo, como si nos lleváramos muy bien y tal. Así fue, efectivamente platicamos y Daniel me contó muchas cosas aquí entre nos, como me contaba cuando yo trabajaba ahí. A ver, estuvimos casi 10 años, viajamos juntos por todas partes, parecía de verdad que no me había ido de ahí y Bisoño y yo tenemos una química que él lo ha dicho, no ha tenido mejor compañera en química a lo que se refiere, mayor que conmigo. Sí, Bisoño y yo nos entendíamos con los ojos, sin decir nada, nomás era pura miradita y ya sabíamos. De eso, a que afectes a las personas que están ahí adentro, vos también échale. De que vas a regresar, pues no. O sea. Así que bueno, aclarado el punto, ni cobró Boris, ni se va a ir. No, y no me digas eso porque si cobraron y yo no me di cuenta. Sí, no, qué triste. Oye, dame un porcentaje, dame un porcentaje de esa cantidad y yo hablo. Yo hablo directamente con Pati Chapoy, me llevo, mira, así, 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 yo te consigo con menos el porcentaje, lo tuyo. Ahora que salgan al cafecito. ¿Cuánto cobran las managers o representantes de cuando hacen un contrato? A veces como el 5%, ¿no? Pues estaba... No, no, el 30. La semana pasada... Sergio Andrade cobraba el 30. La semana pasada... Pero él era un explotador. Pero la semana pasada mencionamos una serie francesa que se llama 10% o 10% que cobraba un agente y se trata de eso, que es un agente de actores y cobra el 10%. O sea que bueno, debe estar como un 10, un 20%. Ya estás, Claudia. Tú negocias y yo te doy tu porcentaje. 15. Y tú negocias y yo te doy el porcentaje que te corresponde. Oye, lo dejo porque voy a hablar con Pati Chapoy, ahorita vengo. Oye, hay que mencionar antes de seguir que qué buena noticia fue que saliera Toño Mauri, por fin, ocho meses, ocho meses se aventó entre que le dio COVID, trasplante de dos pulmones y sale, por supuesto, con la debilidad que te da, uno, las secuelas de la enfermedad esta infeliz, más el trasplante que además hay que tener mucho cuidado porque hay que estar tomando medicamentos para evitar un rechazo y demás. Pero, oye, que es un verdadero sobreviviente. ¿Qué privilegio que haya podido pagar ese tratamiento? Qué bueno que haya tenido la disposición de querer vivir, porque también tiene mucho que ver con o sin dinero que quieras vivir. A mí me dio mucho gusto verlo. ¿Cómo lo vieron ustedes? Mira, a mí, que ya saben que yo siempre les he dicho que soy una persona súper creyente, para mí eso es un milagro. O sea, un verdadero milagro porque estuvo meses y meses que no las contaba en terapia intensiva. Entonces, de pronto, eso, que se necesita el doble trasplante de pulmón, se encuentra el donador, son compatibles. Y lo ves caminando ocho meses después. Bueno, para mí uno es un milagro, pero dos, la gente que sigue diciendo que el COVID no existe, que el COVID es esto, que eso, que son teorías conspirativas. Hola, Pati Navidad. O sea, tienes el caso de Toño Mauri, así como muchos otros que igual yo he sabido gente que estuvo, no como él, pero sí un mes en terapia intensiva con respirador. han salido adelante, no puedes ya seguir negando algo que existe, que es un pinche virus maldito que se llama COVID, ¿no? 19, porque sí estaba el coronavirus de antes, pero para mí es un verdadero milagro. El amor, la fe, la lana, por supuesto, para aguantar estar en un ocho meses en una institución médica, está cabrón, está cabrón. Está cabrón, sí. Mucho dinero, sí, porque también hay que contar esa parte, ¿no? A lo mejor él tiene un seguro, ¿eh? Puede ser que él tenga un seguro de gastos médicos y cubre todo esto. Pero fíjate que, Boris, hay muchos seguros que no están cubriendo por el COVID, haz de cuenta, pues no vienen las letreritos o algo así, porque además muchos hospitales privados aquí en México por lo menos están pidiendo un depósito de entrada de cuatrocientos o quinientos mil pesos para recibir un paciente. Conozco GNP que sí lo cubre. No, padre, o sea, qué padre. O sea, no. Pero de todos modos. No, perdón, no a lo mejor en ese momento, si no tramitas el reembolso, porque también es algo nuevo para las agencias. Claro, no, por eso, pero el chiste es, con Toño Mauri se juntan los factores. Hay un, como tú lo dijiste, hay un donador compatible, él tiene disposición de vivir, tiene ganas de vivir, su cuerpo resiste el COVID, además tiene los recursos o el seguro, porque si tiene un seguro que pague tales cantidades, pues es que paga un deducible brutal y que paga también, ¿no? Y si no lo tiene, de todos modos tiene los recursos, pero no importa si tiene o no los recursos. El chiste es que se conjugó todo para que saliera adelante y sí me parece milagro. Y me llama mucho también la atención que el propio hospital lo tuiteó y lo subió a sus redes. Sí. Entonces, a lo mejor ahí hay un intercambio, no lo sé, porque el hospital, y deben sentirse muy orgullosos en el hospital también, o sea, haber hecho este doble trasplante de pulmón y que Toño, después de ocho meses, desde haber llegado e irse para abajo, porque toda la familia, toda la familia Mauri Alemán se contagió, papá, mamá e hijos, se contagiaron todos, pero Toño fue el único que se puso para abajo. Esto es lo que hemos dicho de este maldito virus, o sea, que a ti, a lo mejor ni cuenta te dice que lo tuviste y a otra persona la mata, por eso el cubrebocas y todo este rollo, pero, o sea, para que el mismo hospital lo haya subido a sus redes, o sea, también ellos están sorprendidos, yo creo. Claro, muchas veces doctores y hospitales e instituciones, cuando ven un caso así, que además son casos que se registran, que se documentan y que salen en revistas especializadas, pues seguramente deben nacer como una especie de probón o algo, ¿no? Porque finalmente es un caso de estudio. Claro, absolutamente. Porque en el caso de Toño, hubo dos ocasiones en que ya realmente ya lo daban por servido. Sí, no lo contaban. Médicamente, ¿no? Entonces, no nada más hice el trasplante de los pulmones, es que él la libró antes de llegar a lo del trasplante, él la libró en dos ocasiones. Entonces, yo sí creo, independientemente de que haya un arreglo por ahí todo, para lo que está, las tragedias que estamos viviendo con el COVID, este tipo de historias como la de que a mí me da un gusto por Toño Mauri, que no. Deberá ser que... Es que además es lindo niño. Toño es bien lindo niño. Es buena persona. Pero ¿saben qué? Estamos viviendo tanta desgracia, tanta, que haces tú y yo... Lo de Toño Mauri para mí es también me compete y lo celebro. Yo creo que eso es lo que está pasando de casos tan dramáticos como el de Toño y que ahorita lo podamos decir que la libró, ¿vale? Claro. Sí, es totalmente correcto. Para hablar de tragedias, les voy a decir que me puse ayer a ver una película. Entonces, si ustedes se sienten tristes en esta pandemia, sienten que están verdaderamente devastados, les duele el corazón, pues miren, vean el nuevo orden y seguramente van a acabar con su vida. ¡No! ¡Qué cosa! No, me gustó nada la vi en HBO, la acaban de poner. ¿Te acuerdas que se habló mucho del nuevo orden el año pasado durante la pandemia? ¡Claro! O sea, es como el reflejo de una tragedia. Es como... Hace cuenta que es un grupo paramilitar, va y secuestra y se mete a casa de una familia que están en una boda, roban, matan. O sea, se supone que se está instaurando un nuevo orden, como dice el título de la película, pero salen violaciones, salen abusos, salen asesinatos, pero no le encontré gran sentido a la película. Yo se las no recomiendo. Ok. Oye, bueno, ¿no te acuerdas que el año pasado decían, por eso tanto problema a las elecciones de Estados Unidos, que Trump es el único que nos va a salvar del nuevo orden mundial? O sea... ¡Claro! Es que aquí ni siquiera, mira, porque hay una serie, tú la debes haber visto, Aurora, una serie que se llama La Vaya, que es española, que la hicieron el año pasado, que la fueron sacando capítulo por capítulo, y hablaba de esto, del virus, de un nuevo orden, de... Eso estaba bastante más... Tenía mucho más historia. Esto no, esto nada más es una revuelta social, se meten a casa de una familia, les exigen cierto dinero, secuestran a la hija que es su boda, pero sin... O sea, no es una... La verdad no es una historia, es muy depresiva, hace cuenta, ¿no? No le di hacia dónde va. Pero te la aventaste toda, Lupis. Pero le puse rápido, o sea, yo acuérdate que cuando... Yo estaba ya a punto de matarme, ya le puse corriera rápido, nomás estaba el final y ya... Pero, oye, y también empecé a ver la temporada 5 de This Is Us, que está... Yo la vi en Fox Premium, buenísima, la quinta temporada para variar Lloras, y tiene un capítulo en especial que Lloras, el 2. ¿Sabes qué tiene de interesante This Is Us? Que ellos ya están, la serie ya está en la pandemia. Ya están con cubrebocas los personajes, ya no se tocan, guardan distancia, tienen terapias a distancia por Zoom. Ya hablan de una realidad distinta. O sea, bueno, o por lo menos de la realidad actual. Ya te puedes identificar. Ese es un buen punto, porque todas las series americanas que acaban de estrenar en Estados Unidos, las que... Ya sabes que yo soy fan de los Chicagos, menos los bomberos, porque eso no me gusta, pero Chicago PD y Chicago Med, y nuestra amiga Olivia Benson, de La Ley y el Orden, todos arrancaron sus nuevas temporadas así, con cubrebocas, sana distancia, pandemia. Bueno, en Chicago Med creo que ya van en el sexto capítulo de nueva temporada, y ya están en Vaccine Station, o sea, los doctores ya están llegando a vacunarse. Ya pasaron el gel, ya pasaron la del... Ya todo lo pasaron, ya están en las vacunas, eso estaba padre. Pero vale la pena hacer esta pregunta a ustedes y al público. A ver, ahí les va. Las telenovelas mexicanas no han tocado el tema de pandemia, ¿estamos? Estamos. En todas las novelas es como si no pasara nada, los restaurantes, la vida, así. En las series gringas todos están tocando el tema de la pandemia. Cubrebocas, sana distancia, consultas por Zoom, también en Chicago Med y así. ¿Quién está bien o quién está mal? ¿O es correcto? Depende de la época en que se está desarrollando la telenovela, ¿no? Pero si las telenovelas son actuales. O sea, creo que todas están actuales. Tanto la de Nachito Sada con Michelle Renaud, la de Vencer el Desamor, la de Fuego Ardiente y la de Carmen, ¿no? A ver, yo lo único que defendería... No sé, no sé. Sí, lo único que yo te diría es si existe alguna señal que estés hablando de una verdadera ficción, o sea, que estés un poquito desprendida a esta realidad. Vamos a poner la de Nacho Sada, por lo menos, es un poquito campirán. Campirán. Está en un pueblo, ¿no? La de Marta está también... Bueno, no, es mucho más citadina, pero vaya, si te sales, si estás despegando la historia de la realidad, lo entendería, lo entendería. Pero si tienes la historia ubicada perfectamente en la actualidad, la de los médicos, los abogados, pues sí, sí tiene que estar totalmente actualizada. Ahora, si la comparas con esta que yo acabo de mencionar, This Is Us, es una novela. Llevamos cinco temporadas y realmente funciona como una novela. Su narrativa es así, de telenovela. Sí te diría que, pues, podrían hacer un esfuerzo en las telenovelas mexicanas para por lo menos mencionarlo, ¿no? Para por lo menos decir, voy a salir a la calle, me voy a poner el cubrebocas, vamos a suponer que si estás en la misma casa, no, ¿no? O sea, la pareja de un... Pero si vas a salir a la calle, pues te ponen... Como si fuera a agarrar tu bolsa. Eso es lo que están haciendo en las series gringas. O sea, eso es lo que hace nuestra amiga Olivia Benson. Salen a la calle las detectives o detectives, se ponen el de esto, entrevistan a alguien, le dicen, ya me vacuné, se lo quitan, van a la comisaría, se supone que ya están todos checados, ya se hicieron los... ¿Por qué te lo dicen? O sea, ya nos hicimos la prueba y salió negativa, todo eso en el primer y segundo capítulo de las nuevas temporadas, de todas estas series que te menciono. Con cubrebocas, ya se hicieron la prueba. Claro, los gringos van a decir, ya me vacunaron, pues si van vacunando en chinga de a dos minutos. No, pero ya están acabando, claro, claro. O sea... Bueno, a ver, en la pregunta que hiciste yo, a ver, pensándolo así, habría que ver qué nivel de realismo maneja cada historia, qué nivel de realismo maneja cada producción, ¿no? Porque si es una hiperrealista como las que estamos mencionando, bueno, pues sí, pues hay que ponerla en la hiperactualidad. Pero de otra manera, pues no sentiría que fuera obligatorio, no estaría mal, pero no sentiría que fuera obligatorio. Pero bueno, pues que el público diga, tú se los preguntaste. A ver, por ejemplo, los reality shows que yo veo, me dio risa porque al principio tú los estás viendo, pero atrasados, ¿no? Pues bueno, no llega la pandemia todavía. Y de pronto te entra la locura, porque les quieres poner el tapabocas y se acercan y tú te pones como loco. ¿Qué les pasa? Y se besan y se abrazan. Ahorita todos los reality shows que yo veo, hazte cuenta, la doctora este que exprime granos y guácalas. ¡Ah, qué bueno está ese! La doctora Sandra Lee. ¡Ándale! Oye, pero vemos algunas cosas sonriles, ¿no? Oye, y todos son alimentos, sí. Y entonces tú dices, no sé qué, budín de vainilla y le está sacando un pinche grano a alguien. A lo que voy es que hacen Zoom, por ejemplo, y ahorita los están revisando, están en contingencia, y ahorita los están revisando por su canal de Zoom, por así dan las consultas. Se te hace más lógico, porque estamos tan aterrados y estamos viviendo ahorita, ahorita, tan grave todo, estamos en semáforo rojo. Yo ya no sé si les cambiaron ustedes. No, pero el nombre lo dice, es un reality, es realidad, eso es realidad pura. Pero eso está bien, porque estás actual, o sea, eso es a lo que me refiero, estás actual, es como en Grey's Anatomy, la pobre de Meredith Grey está a punto de morirse, la protagonista, porque tiene COVID. O sea, está bien, estás incluyendo el tema del día o del tema mundial a la protagonista, ¿no? Entonces, a mí se me parece bien. Lo que tú dices, Dupe, me parece exacto. Es decir, en las novelas, eso deberían ser, porque también hay que dar ejemplo. Ahorita vengo, voy a salir y agarras el cubrebocas, lo que hacemos todos. Uno que otro pendejo no, pero la mayoría si nos ponemos el, oye, es que de veras, todavía veo gente sin cubrebocas, no fríes, no fríes. Oye, Borisa, ahorita que estamos hablando. Un pendejo que sale de Palacio. Por ejemplo. Por ejemplo. De Palacio de Hierro. Oye, fíjate, Borisa, ahorita que estamos hablando de historias, ¿cómo ves vencer el desamor? Que ya termina, que ya termina el viernes. Bueno, ya termina el domingo. El viernes, ¿no? Pero el viernes termina. No va a tener final de domingo. Ah, ok, yo pensaba que sí, pero bueno, termina el viernes y es un novelón. Bueno, no va a tener, yo creo, bueno, seguramente tiene continuación, pero es un novelón, la verdad, es muy buena telenovela. Yo, en esta pandemia, en lo que preparo mis cosas, veo el abierto de Estados Unidos, el abierto de Australia, me puse a analizar por qué tiene estos ratings. Comparado a lo mejor con otras telenovelas que para no herir susceptibilidades de antes o de ahorita o así, no las voy a decir. Bueno, he estado analizando qué pasa con vencer al desamor, punto número uno, es un guión original, ¿no? Que no estamos hablando de ser algo muy pretencioso, no. Es la vida de estas cuatro mujeres, que es Daniela Romo, Claudia Álvarez, que buena es Julia Orbini, que bárbara, y Valentina Busurro, que es la que hace el personaje de Gema, no manches. Bueno, de entrada, esto que es la vida de estas cuatro mujeres, pero que ninguna es la sumisa. Gema puede ser la más ingenua, pero no la más sumisa. Y vemos cosas que suceden en la vida real. Es una clase media que Daniela, mamá de tres chavos, tiene un consentido. ¿En cuántas familias no ha pasado eso? ¿Tú? En todas. En todas. Claudia Álvarez, que vive en Unión Libre, que está muy bien, y el marido va y se casa con otra chava para sacarle el dinero a una gringa que es Isabela Camil, linda, que también, Isabela está estupenda. Y, pero ella no necesita, te lo dicen, no necesito de un hombre para sacar a mi hijo que tiene una condición especial para sacarlo adelante. Entonces, empiezas a ver por qué funcionan los diálogos. Los diálogos, los diálogos, ya estoy como Lupita, los diálogos, los diálogos, los diálogos no son fuera de una realidad. Es un hiperrealismo, tranquilas, o sea, alguien grita y Claudia Álvarez voltea y le dice, ay, no, bueno, y se da la media vuelta y se va. Lo queríamos nosotros, bueno, Gustavo no, porque ese se ofende, pero cuando te gritan y te ofenden, ay, no, bueno, y te vas. Hay algo que con el respeto a mis amigos y compañeras y tal, el señor Guillermo González Camarena inventó la tele a color. El verde es verde, el rojo es rojo, el negro es negro y Maxi es café con blanco. ¿Por qué todo me lo unifican en gris otras producciones? O sea, los filtros que están usando otras producciones te hacen darte cuenta que el vencer es desamor, el verde es verde, el rojo de Daniela Romo, el saco rojo es saco rojo. Fíjate que esta es una de las cosas que yo le señalé a Rosy el día que fue la presentación que fue via Zoom. La verdad es que lo que tú estás mencionando me llamó inmediatamente la atención, el colorido de la novela es estupendo, es estupendo, por supuesto. Porque es una realidad, o sea, esto que a lo mejor el público no lo sabe y yo he oído y leído las quejas de por qué le quitan los colores, sobre todo a las producciones de las nueve y media de la noche, porque lo hace Giselle, lo hace Carmen, cada productor tiene el derecho de hacer sus correcciones de color como se les dé la gana, pero no puedes venir así, o sea, no puede ser algo muy colorido y después te vas a algo que carece de color, imperio de mentiras carecía de color y yo se los digo porque un día le pregunté a Giselle con caer en tentación, le dije, tu rojo no es rojo, tu rojo es deslavado porque así lo hago, o sea, es una decisión de la producción y a mí lo que me gusta de vencer el desamor es esa casita que se ve padrísima, el pasto verde, el cielo azul, lo que es, es, si fuera una miniserie de ocho capítulos, entonces a lo mejor te lo entiendo, si vas a hacer un recordatorio de 1973, entonces sí cámbiale el filtro para que nosotros podamos identificar las épocas, pero eso es lo que me gusta de vencer, otra cosa, aquí no hay buenos ni villanos quitando a Marco Treviño que es lino que vino a suplir a Leonardo Daniel que le dio comienzo, no, eres el único villano, los demás son seres humanos, que tanto pueden hacer cosas buenas, o sea, mira, ni Juan digo covarrubias, porque puede defender una cosa como actuar muy machista y muy misógino por otra cosa, pero no hay tantos, no hay villanos. No, fíjate que si tienes razón, yo creo que esta novela, el gran acierto de Rossi ha sido el planteamiento de cada historia, de la historia de cada personaje, lo ha planteado claro, no son personajes que sean, no son radicales, no son, no, o sea, no es el villano, están llenos de matices, son personajes llenos de matices, el mismo Lino también, pues él tiene una razón para estar haciendo lo que está haciendo, claro, a lo mejor es un enfermo mental o lo que sea, pero tiene una razón para llegar a ser este nivel de villanía que tiene, es una novela de un trato justificado. Pero, sí, pero podemos decir que es el único villano a comparación, por ejemplo, que yo lo dije en Imperio de Mentiras, los únicos buenos en la historia eran Angelique y Andrés, todos los demás eran villanos. Sí, cabrón. Todos eran villanos. Tú no puedes que la gente te acepte que tu 90% o 95% de tu historia sean villanos, no manches. Además aquí cada personaje, cada personaje tiene un objetivo de vida, tiene algo por lo que está realizando, algo a lo que quiere llegar y entonces estamos viendo en la historia el desarrollo para llegar a tal punto. Yo creo que los escritores se han hecho perfectamente bien, las relaciones que hay entre los personajes son bastante sólidas, bastante bien llevadas. Yo felicito, tiene unos escritores de primera, sin duda. Mira, hay escritores, pero hemos visto actores, estamos viendo actores en Vencer al Desamor, que no habíamos visto actuar tan bien y esto me refiere a una cosa, la dirección. Sí, eso sí. La dirección de Benjamín Can y Fernando también. Han hecho, o sea, Claudia Álvarez nunca había hecho un papel tan bueno como el que está haciendo ahorita en todo, ¿eh? O sea, mira, la ves vestida como una chava normal, cualquier chava que va a su trabajo, agarra un Uber, va por su hijo a la escuela, los diálogos estupendos, mi querido y adorado David Cepeda también, está perfecto. David está excelente, igual, excelente, muy bien. Yo veo actores haciendo un mejor trabajo en esta historia, actuando mejor, con diálogos más realistas que lo que habían hecho. Eso te lleva a una dirección. O sea, si nos vamos a poner, hablar en claro, es la producción y la dirección y el gran Benjamín, porque es gran Benjamín Can lo ha hecho en todas las producciones de Rocio. Los escritores tienen mucho que ver porque son los que están marcando el ritmo y lo llevan bastante bien, ¿no? Tienen capítulos bastante buenos cada capítulo. Una cosa que me gustó mucho ya para acabar con el tema de vencer al desamor, cuando Leonardo Daniel se puso, se enfermó de COVID y se puso muy grave y tuvo que entrar Marco Treviño, Daniela Romo salió y dijo, el COVID atacó a la producción, Leonardo Daniel, y la producción ya no quiso exponerlo más, que se recuperara bien, por eso, a partir de hoy, entrará Marco Treviño. Cosa que, por ejemplo, la de Nicandro no hicieron cuando detuvieron y está en la cárcel Eleazar y tuvo que entrar Ferdinando Valencia, nomás como antes, como los políticos escondidos, que nadie sepa, bueno, ya entró y lo mejor es... Una cosa era el COVID y otra cosa una madreada. Bueno, sales y dices, debido a los sucesos que han pasado con Eleazar Gómez, el personaje tal lo va a interpretar a partir de hoy Ferdinando Valencia. Estamos en otros tiempos, por eso la novela de Rossi se está viendo muy bien, o sea, está en una realidad vencer el desamor hoy por hoy, por eso tiene el rating que tiene, está todo bien hecho, es la realidad, todo está bien hecho en esa historia. La verdad es que sí, bastante buena. Nada más déjame finalizar con esto. ¿Te acuerdas el gran hotel en el español? Tenía muchos tintes de comedia, aquí se los quitó Roberto Gómez Fernández para hacer el hotel de los secretos. El hecho de que tengan la comedia también te da un respiro, o sea, puedes venir de un drama de Lino o lo que sea y llegas con Gema y te da un respiro. Sí, no se trata de un pastelazo, se trata nada más de noticitos de comedia. Yo felicito a Rocío Campo, hoy por hoy la mejor novela, por eso tiene la audiencia que tiene. Oiga, pues yo no la vi, no la vi nunca, pero felicito a Rosy. Pues te la perdiste. Ni modo. Y ahí viene vencer el pasado, ya vi los anuncios, ya la están haciendo. Oye, y a propósito, bueno, ya creo que no sé si antes de que se nos acabe el tiempo vamos con las notas que nos faltan. A ver, ¿mencionamos la separación de Alexis Ayala? No. No, oye, pues que resulta 14 de febrero como festejo de San Valentín, todos van a decir viva el amor y viva el desamor, hablando de vencer el desamor, y entonces anunciar Fernanda López y Alexis Ayala, aprovechamos que es 14 de febrero, día del amor y la desamistad y el desamor para anunciar que nos vamos a separar y que esto ya se acabó. Ellos creo que ya se habían separado por la cuestión de la pandemia, ella se había ido a Acapulco, ella se había ido con la mamá y Alexis tenía que estar aquí y entonces pues ya se separar. Lo comentamos porque ellos pusieron su comunicado y pues está muy bien y muy triste, pero resulta que parece que voy a decir una estupidez, pero el divorcio trae su torta bajo el brazo. Entonces Alexis Ayala va ahora a ser el protagónico de Si nos dejan porque ya no va a estar Eduardo Yáñez que dice que de ninguna manera le quitaron el protagónico porque él tenga mal carácter, eso es mentira porque a las pruebas se remite, él siempre ha sido una castañuela, la serpentina de la fiesta y que se lo quita porque trae una sonda y que ni modo que hiciera una novela con una sonda. Así fue más o menos como me enteré, no sé si estoy equivocada. Voy a llamarle porque ustedes saben, no sé si el público, ustedes saben que yo tengo una relación de amistad con la loyaña y nos llevamos muy bien y él no sabe que estaría enfermo. De entrada a mí, yo, es mi opinión, no estoy de acuerdo en que hagan ese remake, no. Yo tampoco. O sea, no, hay cosas que no se deben, que no aprendieron con cuna de lobos, que hay cosas que no se deben tocar. Y como diría el gran filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. Exacto, o sea, ¿para qué lo vuelves a hacer? Y además no puedes comparar. No, exacto, o sea, no tiene nada que ver cómo era Maya Inés, que era una señora gordita, su señora de casa, con sus tres hijos labregones, el Fernando Sanillán, que era el gran Fernando Luján, o sea, nada que ver, o sea, ¿cómo? No manchen. Nada que ver, porque yo les voy a platicar que mirada de mujer, de esta que estamos hablando, ¿no? Sí. yo la veía con mi hija, con Jimena, su hermana, que es una amiga, pero es hermana, las tres nos poníamos a ver con papitas, la telenovela de mirada de mujer, yo estaba viviendo mi ruptura matrimonial, y te juro, no, sigue guay, yo no quiero que la vuelvan a repetir, digo, ni tengo galas, ni estoy divorciada, ni me podría divorciar, pero es un, no, es intocable, es intocable. Es intocable, o sea, no deberían de ser, y te voy a decir una cosa, digo mirada de mujer, y no señora Isabel, que es la original, porque yo la vi, me tocó ir a Colombia de trabajo cuando estaba en Azteca, y vi, y mira, con lo gordo que nos cae el pigmenio Ibarra, que no lo soportamos el pigmenio Ibarra, mirada de mujer, es una masterpiece al lado de señora Isabel, la original, o sea, no, mira, lo que hizo el pigmenio con mirada de mujer, comparada con la original, señora Isabel, que yo me acuerdo de ver unos capítulos, donde cerramos la puerta, y toda la escenografía hace así, la señora Isabel, nada que ver con la joya que hizo Angélica. Sí, maravilloso, sobre todo cada uno de los personajes, por favor, a mí eso soy súper fijada, cómo elige en una producción, a cada personaje que es un goce, porque hay veces que como que no te checa, ¿no? Un personaje que estás viendo y dices, puta, este no, ¿cómo se les ocurrió ponerlo en este actor, en ese personaje? No, nada que ver. No, en mirada de mujer, no más, ¿qué cosa? Ahora, cuando yo me refiero a que Mayrin no está como Angélica Aragón, me refiero a que Mayrin está súper delgada, súper guapa, es mucho más joven, creo que les van a bajar las edades a todos, que desde ahí es un error, o sea, es un error bajarle, porque de eso se trataba, de una señora arriba de los 60 años, que era María Inés, que se enamoraba de un cuarentón, como Alejandro Salas, que era Ari Telch, y de ahí la revolución, mientras el marido tenía a su amante. Oye, la verdad es que sí, yo coincido con ustedes, yo creo que el casting de esto que se llama, si nos dejan, es bastante, bastante malo, y va a ser una gran distancia de lo que es la historia original, a ver, podrían haber... Y también la original, la señora Isabel era mucho más grande que Mayrin, Mayrin está súper guapa. Podrían haber puesto actrices, que hay estupendas actrices mayores, más grandes, que podrían haber sido... ¿Sabes a quién se manejaron nombres? Se manejó el nombre, y yo creo que lo hubiera hecho estupendo, Leti Calderón, por ejemplo. Ya estaba pensando en ella. De esa generación, Victoria Rufo ya lo hizo, salud, salud, ay, qué desagradable. Victoria Rufo ya la hizo. Déjame limpiar el teléfono, no es cierto. Victoria hizo la telenovela Victoria, que es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Con Mauricio Ockman, ya lo hizo. Pero tenías a Erika Buenfil, tenías a Leti Calderón, la misma, bueno, ahora sabemos bien, está en favor, de que Erika Buenfil me gustaría. Ya en caso de Erika Buenfil, en Bona, perfecto. O sea, pudo haber sido. Aunque, déjenme y les digo, a ver, de actriz a actriz, y sobre todo lo que acabamos de ver con Leti Calderón, no manchen, o sea, porque la verdad, Leti Calderón está cabrona, ahorita, como actriz, yo creo que Leti Calderón. Por eso te digo, que yo, yo, mira, por el físico, por cómo está ahorita, justo con ese corte de pelo que tenía en Imperio de Mentiras, o sea, Mayrin es una mujer guapísima, pero es mucho más joven. Y seguramente al público se le ocurrirán otros nombres, porque en el momento a mí se me escapan muchos, pero también para Galán Maduro había muchos mejores, o sea, no es que Alexis no me guste y no es que Eduardo no me guste, pero estás hablando de Fernando Luján, o sea, por Dios, o sea, Fernando no sé. Y ya en ese entonces ya era don Fernando Luján. Sí, entonces habría que ver a quién propondrían ellos. Oigan, bueno, y seguimos, déjame nomás acabar, porque a propósito de Galanes y demás, ¿qué pasó con Julián Gil, Clau? Ay, pues fíjate que a mí me encanta cómo contesta, porque es como tú, Lupe, está contestando bien suavecito y todo, pero está lanzando las pero bien pilosas, ¿no? Entonces le preguntan que qué piensa de que el novio nuevo novio de Marjorie le va a decir, el hijito de Marjorie le va a decir papá a su nuevo novio. Ok. Matías. Julián Gil respondió de maravilla, porque mira, con mucha categoría, muy tranquilo, agarró, pero sí las aventó, cabrón. Esa es la neta, me gusta de él, porque muy educado, agarró y dijo, bueno, me parece bien, porque es el niño lo que más le urge es una figura paterna, como diciendo, pendeja, no se te había ocurrido, y aquí se te ocurrió, te aplaudo, ya que yo no puedo, porque él solito lo dijo. Yo que no puedo fugir como el papá de mi hijo, pues que otro lo haga, me parece bien, porque aquí lo importante, imperante, relevante, es que sería una imagen paterna. Me encantó, me encantó, me encantó. Así se manda a chingar a su madre a cualquiera. Oye, se nos va a quedar en el tintero la nota que había yo encontrado de Laura Mujica Romero, Miss Oaxaca 2018, que fue detenida en Huatusco, en la región montañosa central de Veracruz, cerca de los límites con Puebla acusada del delito de secuestro agravado. Que no es la primera Miss que está en un grupo delincuencial, ¿estamos de acuerdo? De estas señoritas, nos referimos a señoritas de belleza porque van a decir Miss de kinder, no, 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 Miss señoritas. Miss Polainas, la señorita, y lo que pasa es que podría decir nuestras bellezas, pero ya no nuestras bellezas, ¿no? Otra vez, señorita México, señorita Oaxaca, o Miss Tanates, lo que usted quiera. Estas señoritas que han participado en concursos de belleza y que a veces son ganadoras representantes de Estado, no es la primera vez que están en grupos delincuenciales. Y pues sí, pues resulta que aquí dice, el pasado 11 de febrero la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el juez de control determinó vincular a proceso a ocho presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al secuestro entre ellas a Mojica. Yo no sé hasta cuándo la... El pueblo bueno diría el presidente, el pueblo bueno. Oigan, y además ella tapando, ella tapando lo que había de oscuro en su vida con cosas tan maravillosas como son el estar trabajando en pro de los niños golpeados, violentados y no sé qué. Y entonces agarras y dices, no, pues está padrísimo. Cualquier día vas y le tocas la puerta, cabrón. Lo que decía Boris, a ver, Lupis, yo, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Exacto. Yo creo que el huevo, el huevo, o sea, el huevo. En el caso de estas. Sí, me refiero a él, a él. Él, o sea, ellos, varones, que tienen este lana por el narco, por estas violencias, por los secuestros y ellas que mueren por la lana y por salir de un estado que a lo mejor no les gusta, un estado de una situación económica. Entonces, esta relación de narcos y delincuentes con mujeres guapas, pues no es de hora, como dice. No, está, está tupido el narco con estas señoritas y estas señoritas con el narco. Con el narco. Así le pasa. Es como la uña y la mugre. ¿Sabrá quién es la uña y sabrá quién es la uña? ¿Saben qué, para que se les quite a las señoritas estas que hacen estas cosas, que no son todas, claro que son excepciones, pero para que se les quite ahora Lupita Jones va a ser gobernadora de Baja California, va a contender. Bueno, está muy difícil que llegue a gobernadora, pero ya se va a poner de... Lupis, Lupis, una pregunta, ¿tú consideras que Cuauhtémoc Blanco es más inteligente que Lupita Jones? Pues quién sabe, la verdad, no sé. Y es el gobernador del estado donde vive Claudia, o sea, aquí cualquier cosa puede pasar. Lo que pasa es que ya no nos esperamos qué hace el gobernador, porque mire, va muy poco a trabajar, la neta, se da unos, unos espérame tantito de que no aparece por ningún lado. Luego se le ocurre ir a inaugurar igualito que el pez, una calle toda pinche jodida, como dijera mi Boris, bien pedorra. Pedorra. Ahí que se ve de tres metros, este, no, ¿qué es eso? No, a ver, ni siquiera hay que comparar entre Lupita, entre personajes famosos como Lupita y Cuauhtémoc, ¿de veras les parece que cualquiera de estos sería igual de inteligente o más inteligente o menos inteligente que Barbosa de Puebla? No. Por ejemplo. ¿Y Salgado Macedonio? ¿Y que Salgado? ¿Qué tal? Y de los que los ponen, porque quien haya decidido poner a Salgado Macedonio, pues imagínate nada más qué nivel de inteligencia tiene, ¿no? Terrible. Ya sabes quién. Pero bueno, chicas, ya rebasamos la hora, ha sido un... No, ya no. Este lunes. Este lunes maravilloso de historias, de novelas, de mucha nota, mucha nota fresquecita. No, no, yo no estoy de acuerdo, sigue. Síguele. No, yo me tengo que poner de malas, este, acuérdense que este es un programa donde todos nos odiamos, nos hacemos caras y nos llevamos muy mal. Estuviste muy risueña, Lupis. Claro. raro, porque hasta te reíste cuando yo hablé y mis pinches comentarios y no, Lupis, no fijas, ya que te desamarren de la silla, cabrón, que te dejen, te está picando la nylon. La nylon. ya. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos, comentarnos, no insulten, pero todo lo demás es bien recibido. Oye, no nos pendeje, no nos pendeje. Por favor, eso sí no, pero bueno, muchísimas gracias, Aurora, por tu participación, ha sido un, uno piacher este lunes maravilloso. Uno piacher estar con ustedes. Un placer. Gracias producción, muchísimas gracias producción y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves nos vemos aquí de Historia en Historia a las 8.30, igual el día de hoy. Compartan, suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Adiós. A mi Boris, un beso a mi Max, un besote, besote a mi Max, gracias producción y ustedes a todos me oyen en el chat. A ver cómo se pone. Porque se puso muy bien el jueves. El jueves se puso cabrón, cabrón. Sí, 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 está bueno, olvídate, pero está padre, me da gusto que estén unidos, contra mí, pero unidos todos. Muy bien. Hasta luego, chicos. Bye. chau. 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 Gracias.